No me lo puedo creer, han metido un nuevo modo de juego, mírala Modo de tiempo limitado, asalto relámpago ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va a ser la primera vez en mi vida que voy a probar asalto Me acabo de morder la lengua de una forma ¿Pero esto qué es? ¡Pero mira cómo se mueve el cielo! ¡A ver! ¡Ay, que ya está la... ¡Que ya está la tormenta por aquí! Bueno, pues todo el mundo va a caer en Ciudad Comercio, ¿no? Porque es donde... ¡Hola, hola, 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 hola! Mira la tormenta desde arriba ¿No te imaginas tirarte ya? Y la tormenta te pilla, no digas el tío ¿Vamos a pisos? Venga, con todo nuestro ímpetu ¡Vamos a pisos! Ganar en Zooker SaifatNan780 Y Sou76060 ¿Por qué nadie cae aquí arriba? Es lo que no estoy entendiendo Vamos, dime que este es enemigo ¿Me lo ha quitado? Uf, me lo ha quitado Ahí está, dos tiritos Y uno arriba muerto Vale, espérate que ahí está el personaje este Que también va a morir Me cago en la hostia, le queda una bala Vale, pues lo remato yo No sé por qué Dime, dime, dime que otra Dime que otra Dime que otra Vale, perfecto ¡Woohoo! Aquí abajo hay cofre, hermano Creo que te voy a dejar ahí Bueno, si quieres te regalo esto Y por aquí Y por allá Y de abajo por abajo Allá de las vueltas Y vamos Y aquí hay un cofre Sí, perfecto Lo cogemos Hace que no he jugado a Fortnite Desde que grabé el otro vídeo con Neil O sea, estoy un poco Desentrenado Frío y confuso Este hombre está al lado mío No sé si quiere que lo apadrine O algo así Pero yo no entiendo nada Seguramente está esperando A sus colegas Que van a venir Voy a tomar esto Míralo, es que al final Se me escapa con la tontería Me congratula saber Que ninguno de mis compañeros Ha muerto, es brutal A ver Hermano, que por ahí no es ¿Cuánta vida le quedará, tío? Es que estoy sufriendo por él O sea, en serio Me da pena matarlo No sé, es que Yo no remato a la gente No soy mala persona Ojalá pudiera revivirlo yo Y darle un arma Pero es que me traicionaría, tío Te ayudo a salir Es por allí Pero cuánta vida tiene este hombre No me lo puedo creer Es mío, es mi hijo No, ha muerto No No, tenía un ladrillo Una piedra Acabo de matar a otro No sé ni cómo Vale, voy a coger esta madera Y nos vamos a empezar a mover Que huele, huele ya ¡Ah, que la tormenta está aquí ya! ¡Ah, que la tormenta está aquí ya! ¿Es verdad? Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos ya Nos pilla la tormenta Vámonos, vámonos, vámonos Mirad dónde está ¡Corre! Corred, corred por vuestra vida No sé qué hacen todavía en pisos No me lo puedo estar creyendo Que nos va a pillar al final ¿Pero qué les pasa a mis compañeros? Que no avanzan Que soy el único que está aquí No se enteran de que viene la tormenta Ahora a mí me pillarán por aquí Todos muertos y adiós Tú, tú, tú Que están cayendo todos No me lo puedo estar creyendo Que mueren todos mis compis Seifatnang Eh, Canerong y Roncerrocker Me dejan solo En una partida contra escuadrones ¿Pero qué es esto? Bueno, pues nada, chicos Nos hemos quedado solo Ya está la próxima Adiós Acabo de cargar a dos No sé ni cómo Rush, un poquito de Rush Un poquito de Rush Así no se puede, chicos Hay que trabajar en equipo ¿Cuántas veces lo tengo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso yo? Creo que el bueno de Ángel es un victor Si lo es, un saludo para ti Si no lo eres Mierda Un poquito de visita, chavales Venga, vamos a ello Recordemos que de este modo Está aumentado todo La tormenta Los cofres El botín Los globos Las lanzaderas Eh, la manera en la que te cabreas también O sea, prácticamente Vayamos donde vayamos Va a haber cofre Como por ejemplo En la torre del reloj Que estoy viendo Creo que tres cofres Esto es brutal Dame, dame, dámelo Dame, dame Puedes abrirte, por favor Una ballesta Es que hay que ser mierda Dame este Si me voy a quitar el arma de ráfagas Me llego a enfadar tanto que Jejeje Y ahora seguramente Rompiendo esto Va a haber otro cofre Ahí está Si es que es espectacular Es que es en todos sitios Hay cofres y cofres ¿Qué pasa, bro, Ángel? ¿Cómo estamos? ¿Te bailo muy bien? Oiga, sí, sí Es un poquito, es un poquito No, no sé de cómo estoy bailando Es horrible Vamos a matar, hermano No, ha matado a Hersey Voy a salvarte, hermano He cogido una escopeta Joder, que no se muere Está esquinado y sin morir No lo suele hacer Lo siento, chicos Se queda rabia Cuando te lo hacen Pero es que esa persona Estaba muy sola Y no queríamos perder aquí Todo el tiempo del mundo Me molaría que si Dos personas reviven A un soldado Se reviva el doble de rápido, tío Así podemos trabajar más en equipo Te desfiestas un momento Miras al mapa Y ya tienes la tormenta en tu culo Eh, 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 eh Enemigos, enemigos, enemigos Enemigos, ahí detrás, ahí detrás Los estoy viendo Los he visto ¿Dónde estáis, hermanos? Míralo Míralo El truco de un arma de rafagas Es cada vez que disparas Meter un apuntado Os lo digo en serio Lo acabo de hacer Y ha sido brutal Ah, que hay un fusil azul ahí Y yo sin verlo Vale, perfecto Un segundo Y nos Fuimos Allá Las tiradas de impulso Es de lo mejor Que ha sacado este juego Yo os lo prometo Os confieso que soy muy fan Aunque nunca los utilizo Con una utilidad Realmente que digas Guau, pero bueno ¿Por qué llevo un guarro en este vídeo? No van broma, chicos Que este modo está genial Para, bueno Sentir el frencismo de Fortnite Aumentado Y sobre todo Para aprenderte la localización De todos los cofres O sea, es que Están en todos sitios Chavales Nos vamos O morimos otra vez Con la tormenta Es que aquí la gente No, no Claro, está probando el modo Y dice ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues que va todo multiplicado Por mil Y te pilla todo Pero bueno Mientras que de Ángel Que es mi suscriptor Número dos Yo estoy contento Ya veréis Cuando lleguemos Al final de la partida Si llegamos Y empiecen a caer Globos a muerte Y aquí las partidas Duran como máximo 15 minutos O algo así Leí yo En el post Oficial Una bala Me voy a cagar ¿Qué haces con la ballesta, Ángel? Ángel, por Dios Que estamos en serio Que vas a salir en el vídeo de hoy ¡Entrégate! Vale, si no me fallan las cuentas Aquí va a estar el enemigo Así que voy a hacer así Perfecto Impresionante Ángel, aquí tienes un C4 Si quieres utilizarlo Yo hablo No, no, no Que me ha muerto Herzi, si es que Hermano Si es que te quedas allí En la tormenta Ay, ay ¡Ay! Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me está pillando Qué falso No me está pillando No me está pillando No me está pillando ¿Por qué me quita vida Si estoy fuera? Lo último ya es esto Qué broma Vale, Ángel Tú y yo Un mismo destino Dos hombres y un destino Como la canción de Gustavante Este modo de juego Es lo mejor que han hecho De verdad Mi gran problema De nunca estar Con recursos Se acaba con este modo Me parece brutal Yo estoy derribando casas Y a lo mejor ¡Eh, que lo he visto! Que lo he visto, tú Me he matado a Buta No sé cómo Pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Ángel, reviene Buenísima, buenísima, buenísima Pero bueno Pero bueno ¿Puede ser que me des? ¡Sin yo tenerte! Qué nervioso me pone este juego, tío La verdad que no hay otro Decime que tienen botiquino o algo Es lo único que yo estoy pidiendo En este momento Por favor Ay, que me viene la tormenta Si es que no te da tiempo A hacer nada Tienes que ir como acelerado Míralo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Desde arriba Vamos Ya me han visto Me cago en Pues necesito aquí conmigo, chavales Hay que romper eso Porque hay gente ahí dentro Me cago en la hostia Vamos, vamos, vamos Señorito No sé cómo matar a otro Te lo digo de verdad Creo que le estoy dando Y no sé ni cómo Inclusiva Vamos así No me digas que se va a ir Porque yo Vale, he matado a uno No sé ni cómo Vamos otro Vamos otro ¡Vamos otro! Mátalo, mátalo, Ángel Nos tomamos uno Nos bebemos el sorbete Qué frenetismo, de verdad Qué modo Si es que yo ya sufro suficiente En el normal Porque me tengo que enfrentar No me deja tomármelo No, 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 Ángel ¡No, Ángel, no! No puede morir Ángel No puede morir Ángel Ángel, por favor Te voy a vengar, hermano Te voy a vengar, hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo primero que voy a hacer Es rematar a su compañero Para que ya no tenga opción De revivirlo La rabia lo contagie Como a Jiren En el episodio de ayer Y ahora lo vamos a matar Te voy a reanimar, hermano Te voy a reanimar, hermano Lo prometo Quédate aquí, Ángel Eres mi compadre ¡Eres mi compadre! ¡No te voy a dejar tirado! Por favor, que la tormenta No quite de 10 en 10 Y eso también lo haya Madre mía, vámonos Vámonos ya Ángel, Ángel Vámonos, vámonos Vámonos Que morimos Que morimos tú Que muero por reanimar a Ángel Yo no me lo puedo creer Yo no me lo puedo creer No, no, no No, por favor Por favor Por favor ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Tío, estaba aquí! ¡Lájate! Yo le estaba dando todo por mi suscriptor Lo quería reanimar Y al final Ha sido mi condena Prometo Que te voy a vengar Y te voy a dedicar Mi gran victoria ¡Qué puñes! ¡Qué puñes! Soy el mejor del mundo Con el arma de Rafa Me cago en la hostia Por cierto Nuevo vídeo de Fortnite Nuevo código de invitación Para jugar en móvil En la descripción Suscribiros Activa la campanita Para estar siempre atentos A estas cosas En los comentarios Que he dicho en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!